Únicamente estamos checando, estamos calibrando, todo listo ya Únicamente Sonche Mix Pedro Pérez, La Conver Bueno mis amantes caballeros, únicamente estos son los instantes Y abrimos ya el sesión musical Tenemos todo listo, únicamente unos instantes Bueno mis amantes caballeros, muy buenas noches Vamos a dar inicio ya, a esa bonita posada, una posada tradicional, Zapotlán de Juárez La Conver Tenemos todo listo Y bueno pues en breve, daremos ya inicio formalmente Buenas noches Vamos a hacer un agradecimiento esencial a toda la gente de la zona 7 Que año tras año hace su aportación para llevar a cabo esta tradicional posada Y enhorabuena mis felicidades Gracias a mi valedor de tortas Al zorro, al pelón, a Dani, al huicho, al Billy Al sonrisito, al filipi Al bola, al chundo, al papayas Al chicharrón, al pluma 57 Al chabelo, al polvorón, al coquis Al Alex, al velos, al master Y toda la organización Baila como pueda La Conver Vamos a dar inicio Encerrando la temana Pasen ustedes una velada súper especial Y bueno pues en lo que se detalla Por parte de los dos equipos de sonido Vamos a hacer la presentación en el segundo set Mientras eso sucede Vamos a calentar motores Vamos a abrir de abajo hacia arriba Queremos saludar a la gente que ya nos acompaña Como año con año en ese lugar Ya nos acompaña Mari Ponce en la güera Ya nos acompaña en ese programa Toda la organización De Tellez Hidalgo Queremos saludar En este programa A la gente de Pizayuca Vamos a calentar motores Vamos a quitarnos el frío Porque eso empieza a sentir Vamos a calentar motores Y vamos a abrir Para darme un saludo muy esencial A la gente que se ve en internet Para Javiercito González Tenemos saludos en este programa Dice para Solino Pachanguero Agente de Catepec Vamos a empezar a bailar Abrimos con este clásico Y nos dice Vamos a iniciar Con la cumbia De los efectos esenciales Mandando un saludo Para Javiercito González La organización Morelos Allá en el pillando los baños Tenemos saludos Para Yair Tenemos saludos Para la RSA La NSA Que viene de Zupango De la misma manera Tenemos saludos Dice Para Yvonne Bombón Emili Emili Vamos a calentar motores Y abrimos ahora El Pantera Que nos acompaña Allá con Cati Vamos a empezar a bailar Vamos a iniciar De bajos arriba Iniciamos esta noche Suenan los sabores Eduardo Zulita Y dice Se llama La club de los efectos esenciales Allá Sabor Anita Chávez Ahí sabrá Yanzalinas La gente de Iguacalco Vamos Allá Sabor Una medalla La presea Esa noche contigo Pedro Perea Andy Alex Alba El pequeño aliado La triple A de T más de 5 Vamos Sabor Allá Y dice Aquí iniciamos Organización Vigones El Omar Organización Joder El Chamaico El Novas Omar Organización Sanzania El Pato El Pingo Y Cali El Inge Pujita Noche El Pillo Allá Sabor Ya igual que a tus abos Y su esposa Y te la ve Así se llama Y te la vi Y te alivio A letrita Amor Sabor Chicas superpoderosas Ahí va para acá El Pato La Cumbre Iniciamos Vaya los amores Estamos calentando motores La zona 7 Baila como puedas Sabotante Juárez La Cumbre Allá El Dios Y Cris Ahí están la gente del Topilejo La gente de la Mexicali Ahí están la Anita Tolentino Llegan mis aigados Cabinitos Caudillos de Piadi De Chakis La chica hueva El niño macano La concepida Peque Vamos Sabor La Cumbre Llegó la gente del Piadi Saludos esenciales Para mi gran amiga Maribel Que es Amarisa de Cipiacita Saludos al Piadi Viz Metropea La Cumbre Vamos a bailar Aquí iniciamos No te vais a tropezar Intocables de Acayuca Tablero El Japonés Escopetes El Pite Chana Changa Quivo Cedes Camadei Huila Tito Chai La Batilla Bueno pues estamos aquí iniciando, gómenos Mix Europea La Cumbre Un poco de amor Un poco de paz Queremos saludar a Tadeo, al japonés, al cupete, serpiente, la chana, changa, timo, aceles Al camané Al camané Al camané Al guila Al quito Al chaya Al lavadilla Al mega La vida Al pato Al chivo Un clara Y al canito Bueno pues jóvenes Bueno pues jóvenes iniciamos esta bonita fiesta Y bueno pues en el silencio bonito, lleno de tradiciones, lleno de cultura mexicana Al chivo Una madre llora Un hijo Ya pasó La fiesta de nuestra virgencita de Guadalupe El chivo Viene la noche buena Viene la navidad Viene la paz Viene el Ayonueva La noche buena Vienen los reyes magos El cuerpo y la navidad, que cerca la noche buena, el año y 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 el año. El cuerpo y la navidad, que cerca la noche buena, el año y 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 Bueno pues ahora nos vamos a bailar, vámonos con el primer tema de salsa y vamos a dedicar ese tema a una salsa romántica Aquí iniciamos Ese tema se llama y se titula Me Hace Daño Verte Mix F.P. La Cúpula ¿Cómo se llama? Me Hace Daño Verte Y dice Quisiera que te fuera Ahí va a ver el foto y el igual Y era tu misiluca Tienes el poder que besa El Richer y la N.S.A. Vamos Tras podras mirarte De cualquier manera Porque no tienes sonido Y dice Si sales donde sea que voy caminando Tengo una pareja que se están besando En el arco iris con que te maquillas y no estás llorando Se lucen al sonido Dandy La gente de Gini de Arizona ¿Cómo se llama? Tengo los convoyes de Texas El gorro es el que maneja Y el Chucky Y el Chucky El que desapareció A Isa Mari Ponce Tras todo Porque el meme Es amor Vámonos Pero se me está bien Pero se me está bien Según para el sobrillo El Chucky El que maneja el tractor Toda la banda ruta ¿Cuántos años? En el arco iris con que te maquillas y no estás llorando ¿Cómo dices? En toda la calle veo tu sonrisa El Chucky El Chucky Maribel El Chucky La Conca Y el meme ¿Cómo dices? Y si te vuelvo a ver Te juro por los que me matan Sabroso Y si será que me caigo un rayo Me lloran y desaparecen ¿Y qué? Y si tú me ves Porque me vamos a dar Porque si buena Ahí sale mi camarón de gorras Y si tú como todos Desde hace 26 años Me hace daño verte Y si me gusta tequila Me gusta el rock Pero más me gusta escuchar la música El peñón Pedro Pérez a la conga de corazón Jamie Hernández Porque aunque me duela Rumbo a L.A. ¿A dónde? L.A. Y le ames Pedro Pérez Sabes donde sea que voy caminando Tengo una pareja que se están Llegó a los horaceros En el arco iris con que se marchen Ya llegaron los horaceros Y la Laña y gloria En todas las calles veo tu sonrisa Que tú quieres tanto como un nariz Que me acaba la silla Se me va Hoy nos acompaña el puto conga ¿Cómo dice? Y si te vuelvo a ver Te juro por los que me matan ¿Cómo dice su chamarra de lele? Que me caigo un rayo Pedro Pérez No te olvides desaparecer Arroz Y si tú me ves Seguro que me fue amor raro Chicas Si te vuelvo a salir De los artistas La vida No sé que me toca a vos Todo, todo café ¿Cómo se llama? Me hace daño verte Toda la banda de antaño Toda la tuviera Paísa la furia De Palmar Te juro por los que me matan Ajá Mi amiga Mi amiga Elice Baruvaldo Portillo No te pido tanto Martín Martín Y a él Y el panda 14 de la Romero Vargas Tengo que aceptar y reconocer Que sales donde sea ¿Cómo dice? Si sales donde sea Que voy caminando Tengo una pareja Que se están besando Cero para el Richie Y el arco iris Con que yo el Richie Y su voz Mariela Carlos Lalo Alex El Ringo Y la banda del Zumpango Mi alcado Freddy Y la Martín Carrera Y si te vuelvo a ver Es una parte Doñito Mix Mi compadre Camisera ¿Cómo dice? Y si tú me ves Seguro que me pongo Seguro raro ¿Qué? Porque sigo enamorado Seguro que me pongo Seguro que me pongo Adán Borges Ya nos acompaña El titán de la salsa ¿Qué? Seguro por los que me mató ¿Sabor? ¿Y será que me caigo un rayo? Un momento ahorita Y desaparecié ¿Y qué? Y si tú me ves Seguro que me pongo Seguro que me pongo Porque sigo enamorado Esa torta Todo café No vas a poner Con puras tortas Sabroso Me hace daño verte Sabroso Ojalá tu piel Ahí está el señor Tadeo El señor Tadeo Y su esposa No te pido tanto Porque aunque me duela Sabroso Tengo que aceptar y reconocer Que sale Ahí está mi primo Edgar Rafauna Y sale Rúas y seguros américa En una Y siempre ¿Y si me hicimos? Están besando En el arcoiris Con que te maquillas Y no estás llorando Ahí están los rumberos De Tijuana Ahí están los ríos Los rumberos De Tijuana Baja California Para el loco Y carnitas Y si te vuelvo a ver ¿Y si qué? Y si te vuelvo a ver Es uno por Dios que me mato Quisiera que me caiga un rayo Un meteorito y desaparecer ¿Y qué? Y si tú me ves Seguro que me pongo raro Porque sigo enamorado Iniciamos De tus ojos como café ¿Cómo se llama la canción? De tus ojos como café Tengo mi compadre el gallo de Hidalgo ¿Cómo hice telles? Tú no te imaginas lo que yo dar Te tomateca el cuero Sacarte El Internacional Gorras Mira que doy gente Tu felicidad de Sanita soy Es todo y siempre estás presente Esa noche en su cumpleaños Me fascina tu manera de mirarte Que pasé la noche entera buscando La cero para alguien abandonado 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 Candela Que digo el titán de la salsa Esa es tu manera de mirarme Que pasé la persona poniente Mario Norte Me fascina tu manera de mirarme Que pasé la noche entera buscando La manera de olvidarte Y dice Me fascina tu manera de mirarme Que pasé la noche entera buscando Los Mega Botes es Kogito el Bello Yo intento y no lo logro Que pasé la noche entera buscando Llega de olvidar, ay Dios, devuélveme la mano Se va, estamos calentando motores Dime que es lo que tú quieres Quiere que te diga tu enamorado Dime que es lo que tú quieres Dime que es lo que tú quieres Quiere que te diga tu enamorado Dime que es lo que tú quieres Ya me hace daño verte Esta cumbia nació al arrullo del mar Una noche de luna con tu dulce mirar Tu sonrisa le dio Tenemos salud por el señor Tadeo César Señora, buenas noches, ¿cómo están? Su pecho, su vibrante compadre Tenemos salud por la gente de Poza Rica, Veracruz El gallo, para Brian Hoy venimos en la conga Para mi niño verde, Buenos Aires Para Cami Torres, para el loquito y Carla Chucky Tres minutos a vosotros El soncito y su pequeña Emily Emily Samantha Una dulce quimera Bueno pues estamos apenas Arrancando Lo que yo pasó Estamos apenas alejando La familia Tolentino Tenemos salud por el chefe Para Chucho Todo el mes Todas las rosadas Malditos grandes Las reyes a gozar Para el chingado Sambo Hasta Danastegas Mi niña La chiquita Naye Acto Panidal Bueno pues jóvenes Continuamos En este nivel Se han estudiado la conga Y vámonos Con una cumbia Sambuesana Vámonos Con la mamá De todas las cumbias La cumbia Que ha sido Tocada por mariachis Norteños Y ahora Espa Panda Vamos a oírla La conga Se llama la cumbia Sambuesana Vaya los amores Y dice Sabrosos Vamos a bailar Con esa posada La conga Todas las zonas siete Baila como fueras Mix Pedro P Lato Suena la guacharaca Y dice Y rases Ahí se abraja Casillo Aquí se rasca Mi perro Aquí se rasca El bubu Y dice Ya llegó El leñadito Mendoza Se sonse Vivianita García Se llenando Venerías Allá Sabón El cotizado Niño sin amor Ahí sabrá ya Saludos Sabroso Sabroso Saludos a Nueva York Sonido Turón Susan Fuisana Vamos a bailar Con el mundo Mira como se nace Mi perro Ahí se me gana La ciudad internacional Nancy Hernández Como se nace Su perro Y dice Sabroso Sabroso Cinco monos Gaby Rosy Santa María Coronel Sabroso Vamos a bailar Omar Hernández Omar Iñoba La RSA Fuerza M Oye como se nosca Mi perro Leonardo Échale que se nosca Mi perro Los amores Anita Valentino Aiza Argelia Y la señora Sandrita Incorregime Señorita Porque su trabajo En la costada Sandrita Incorregime Nomás que muera Su dueño Sabroso Sampo Esano Brola Vámonos Aiza Belsi Poli Y Amilet Orgita Llegaron los grandes Carticeros El Rolas El Bacha El Mamón Cartitos Primos del Silencio Sí Cartitos Sí Niños Santiago Santiago Tres Oclame Estamos Arreglando Motores Allá Aiza El Slip El Slip Buenvenida Del Mario Sabor Ay, soy Chucho No corras Ya llegó el Chucho El Chucho De Chichonotla Para Mario Agüera El Tocque El Pibio Para Mario El Salmo Toda la gente De Saluncio La Siaca Sabroso Sabroso Mira cómo se va a hacer El Salmo Ya llegó el Chilango Se luce al Chilango De JTP Sabor Y dice Vamos a bailar Con la San Puesano Rola Y dice Solo para la señora Alicia La reina de las margaritas Ya no son margaritas La reina de las transmisiones Uy, me dan una besos Chilango Como el Changuito Allá Sabroso Ya llegó el Poneja El Chucha El Chimpa Ya llegó toda la familia Sabroso Sabroso Allá Se va para el Bampi Toda la Bampi manía Llegó la gente de sonido enigma Vámonos Hay salida Mi amiga Anita y sus congaboy Ayer nos acompañó En Cotinianus Gali Con el trupe trupe Ambrós Se va la cumbia La cumbia Se va la cumbia Ahí sale la gafafiña Jiménez García Santelena Santelena Chimalboacá Econconqueros La cumbia Bueno pues es así jóvenes Como estamos apenas Calentando motores La cumbia Hoy nos acompaña el amigo Javier de Lucio Y le mandamos una felicitación Javier de Lucio Pineda En su cumpleaños Felicidades a Javier de Lucio Pineda En su cumpleaños Para Betty Y la familia Camacho Barrón La familia Altamilano Tenemos saludos para la maximanía Hoy presente Morquín de Ruiz La maximanía Hoy por ser Ya si no se pone chillar Javier Tenemos saludos para el Billy La organización Mayra Conjuelas El que me va a pagar tres años Con puras tortas Pero de jíbaro es verdad Eso va a ser tu Navidad La conga El trombón Bueno pues seguimos Quiero mandar un saludo para el Richard Hasta Zacatlán de las Manzanas Suebla Los que vamos Para la amiga Mayra Tenemos saludos para Omar Raquel Muchas gracias en ese concepto de la conga Para Iván Ochoa Salud para Mayra Bueno pues jóvenes Vamos a aprovechar el tiempo Acá arriba ya se viva, ya va a conocer Vámonos con ese clásico Para que empiece a calentar motores en tortas Y ese clásico que llega de Venezuela hace muchos años Se hace clásico Allí en mi colonia con Manuel Perea Padre, mi tío Sonido, fascinación Vamos a escuchar Vámonos con ese clásico Para que abra la rueda de tortas Tortas, 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 tortas Dice Y ese tema va dedicado para la gente de Cañada El Oculele Oculele Navidaño Dice Y con ese tema les deseamos a ustedes una muy felita Mira, mira, vámonos La conga Ya llegarán Ya llegarán Trayendo a todos Coyen paz y felicidad ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? En el día del año nuevo Anita Tolentino Marlitos Mar Chepi Chucho Mi primera hora Dice Dice Y el que no la tenga La gente de Isla Huaca Llegó la excepción sanitaria En Edgar ¡Vámonos! 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 Sabor Familia Morales Tablas del Pozo En Cocogeros Y dice Somos vivos y seremos Pedro Peralacorca Siempre te apoyaremos Organización Baina como puedas Jesúsito Y Samantha La conga Dice La Navidad ¿Qué? Ya llegará Sigo por la gente que nos acompaña Lalo, Ale, Mame, Beto Toda la vida a la conga Llegó la gente de Tolcayuca Llegó la gente de Tolcayuca Llegó la gente de Tolcayuca A comer, a llagar Y a tomarme un saludo Le voy a mandar un saludo con mucho cariño Para Navia Isla Para Navia Isla Con mucho cariño Cuantos años No ¿Qué? Que ha nacido el niño Gloria a beber Y dice La Navidad ¿Ya qué? Ya llegará Traje el barco Ya llegó el venado de la cañada Vámonos Y dice Ahí va para el venado Ahí en la cañada Julio del Palmar Vámonos Vámonos La Navidad Sabor Ya llegará Dice Pedro Ponte la canción de Regresa al corazón del grupo Jinso Para mi canal El meme que es amor Cerro de recuperación Cero de recuperación Vámonos ¿Ves qué? Pues para mi madre Inquimia Torres Primer abrazo Para Corina Que parte de Ricardo El bolso Ahí en su paso Vámonos Dice Ahí están las chicas Súper poderosas LACU Vámonos 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 Dice un gran beso Allá No olvides tu madre Mira vale vale Más que todo Y ahí te harán Sonido mariseo Familia de Mirano Ya nos acompaña El proyecto sonidero Vámonos La Navidad Que ya llegará Dice Trañando a todos Hoy es paz y felicidad El día del año nuevo No salgo de casa Pues para mi Virginia Torres Mi primera abrazo Mi amada Sonidos nacen Todos los casi huevos Están dentro Viñas de Tézotepec RACU AJA Échale sabor Amadí Valeria La escalita la bella Aiza Aquel Águila Trayendo a Mis cegados Los tequilazos Almovalla del río Y el que no va a tener Puros tequilaxos Porque no conocen Las transfusiones Dice Ya nos acompaña Ya nos acompaña La señora Eli ¿Quién se acompaña? Es el calaco Ahí se la se llama Eli El sol es el calaco Quisiluca Sabroso La Navidad Ya llegará Trayendo a todos Hoy es paz y felicidad La Navidad La Navidad Ya llegará Trayendo a todos Hoy es paz y felicidad Se va La Navidad Organización Zorro Mis cegados Que baila Son mis Enropera La Compa Ya llegará Acá Trayendo a todos Hoy es paz y felicidad Para Luisito de las trancas Ayer nacemos algo La Compa ¿Quién? Ahí se a Juanita Pulido Los Ángeles y Alimordia El EY El EY La Compa Y se nos va el año Este tema que nos dijo El loculele navideño ¿Ya viene la Navidad? Con mi burrito sabanero Hoy camino de Belén Con mi burrito sabanero Hoy camino de Belén Si me ven Ya viene la Navidad Hoy camino Ya estamos en las posadas Si me ven Si me ven Hoy Ya viene la noche buena Ya viene el niño Dios El mañanero Que ilumina mi sendero El lucerito Mañanero Que ilumina mi sendero Si me ven Si me ven Hoy camino de Belén Tenemos saludos Para el buen Jique Allí en la Felipe Ángeles La gente de Pachuquita la Bella Tuki 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 Saludos esenciales Para KB Para KB Lo Ali Burrito que ya vamos a llegar Tuki 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 Bueno pues jóvenes Tuki 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 Tenemos un tema más De mi burrito vamos Tenemos un saludo Para el barrio del sabor Colonia Cubitos Tuki 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 T Si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven Llegó la gente que nos acapó y a Acapulco cada año Ah, sí, ah Checo rojo Otro aquí se la doy el viernes más Currito que ya vamos Tenemos el Omar Adramos y Marisa Ahí está la gente de Jalapa, Veracruz Si me ven, voy camino de Belén Ya nos acompaña el diablo su esposa Yanet Si me ven, voy camino de Belén La tía Laura Por gallo Ya llegó a sonido pocas cosas Llamo más tarde De parte del por gallo Ahí nos acompaña Israel Bomba la voz Con mucho cariño Buenas noches, Charly ¿Qué tal? Qué bonita chamarra A ver cuando me regalas una cosa Bueno pues jóvenes Vamos a bailar sabroso Desde ese tema ya viene la participación del señor Raúl López Sonido sobre la hipoca Vamos a bailar sabroso Un clásico de Colombia Vámonos con ese tema que nos dice La orquesta del señor Pacho Galán La gaita número uno Vamos Mix de ropera La gaita Gaita, gaita Vamos a bailar sabroso Vamos a arrimarnos hasta arriba Para no apretar Ya llegó Ángel Ricardo Su preciosa Sonia Colgayu Hidalgo Ángel Ricardo que tiene nombre de artista de telenovela Ángel Ricardo La cumbre Aysel Rolas Reyes Garfinzeros La Bani Y se Amnos Sabroso Combo y Zendaya Hidalgo Comandreca Corra Suero Desde hace 25 años Mix de ropera Gaita, gaita Desde la colonia de los artistas Y dice La genta de Sarancín, la ciaca Toqui Marina Juera Estibio La cumbre Sabroso Sabor de orquesta La orquesta de Pacho Galán Producción de Flores Cuantos años Santo Domingo con Loma Mix de sopera La rica Oye, oye el tambor Vamos negra a bailar En la rica De amor Daniel Ahí está Daniela Miranda Y Regina Producción de Flores La cumbre Llegó a la china Los leyes de reforma Sabroso Huelva Huelva Alisson y Marco El Billy El Guicho Danny El Tocas El Polvolón El Alex Chabelo El Cabeza Ya llegó el Cabeza De Boca Son Sismo La pequeña Menisa Manda Baila como puedas La Conga Porque uno dice En uno, dos, tres Nosotros decimos Tres, dos, uno Como Pedro Pera La Conga El Fundo Llegó el barrio La Grecia Sancera Toluquita Sabroso El Alex El Concho Y el Abram Asador Carola Oye, oye El tambor Producción de Suatita Clara Sonorización de Bonicari Ahí está mi amor Ahí está Salador Corona Para gozar La Conga Dice Sabroso Cerro para los cerros Papi Brian Liz Jonah Y Claudia Isaac Ángel Carla Carlos Luis Miguel Dulce Y Dania Sabor La Conga Gaitea 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 Hay serrichos De la RSA Todos los Invergistos Con Eme A mi Talaquia Super González González La Pequeña Dani Beyes Gargiteros Dice Sabor El Caj Gaita 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 Si te da mi amor, vamos negra a gozar. Llego el Campero, el Campero Mix y la orilla, sonido Dimensión Caribe, sabroso, sabor de orquesta, llegó la única y original y concedida, llegó la peque, organización Chicas Huepa. La Cumbre Organización Únicos del Barrio Sabroso Y dice Mi amor, vamos negra a bailar, en la gaita mi amor, vamos negra a bailar. Ahí sea el Perron de Tlaxo, toda la B22, organización Brothers, eternamente. Ya llegó mi compadre El Bomba, mi comadre Janet, mi compadre El Diablo, mi esposa Norma. Mi señora se armara Norma. De parte... Ah, de parte de Charlie... Perdón, aclaro, perdón, perdón. Déjalo mande como debe ser. Saludo para mi compadre El Bomba. Saludo para mi compadre El Bomba. Bueno, me imagino que estás hablando de Charlie El Bomba. ¿Es su compadre? Saludo para sus compadres de Charlie. Yo diría, va. Su comadre Janet, su compadre El Diablo, su esposa Norma, así con desaspeto. De parte de Sonido Pocas Cosas. Que cada vez tiene más. Bueno pues jóvenes, continuamos. Arras. 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 Tenemos saludos para Silverio González hasta la ciudad de Nueva York. De tu hijo, el González Orto. Arras. 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 Gracias.